Impresionante, al toque la ponemos al aire, como ha ocurrido hoy en la madrugada con Jack Miranda, nuestro compañero de trabajo, y Héctor Tocto, que nos ha llamado desde Canchaque, en esta zona de la provincia de Huancabamba, en Piura, señalándonos que la quebrada del Limón, una de las cientos de quebradas que tenemos a lo largo y ancho de todo el norte peruano, que alimentan, por supuesto, a ríos, ¿verdad? Desbordó el Limón y originó una cantidad enorme de problemas. Según él, según Héctor, hay personas desaparecidas y casas enterradas. Escuchen lo que hemos tenido la madrugada de hoy, de este huaico que arrancó antes de la medianoche del día de ayer. Adelante. Un huaico se precipitó en la quebrada entre el cerro Michahuaca y La Esperanza, en la cual, hasta el momento, desde las once y cuarto, la gente de Canchaque está marcando alerta. Mira, ¿qué pasa? Que la vía carrozable al distrito de Canchaque, en el cruce para San Miguel del Falle, que es la única vía, es toda la plataforma que ha hundido. Por lo tanto, no tenemos transitabilidad al distrito de Canchaque. Hay tres personas que han rescatado, que están en el centro de salud, y están buscando más personas porque, a nivel de La Esperanza, donde hay un puente carrozable y un puente peatonal, todo eso ha sido cubierto por lodo. Más de cuatro viviendas han sido totalmente enterradas. Recién acaban de rescatar a una niña, y la mamá dice que también falta otra persona más. Esto fue la madrugada. Seguimos, por supuesto, trabajando para conseguir bastante más información de Canchaque, que está en la provincia de Huancabamba, en Piura, al norte. Digamos, es lo último, aunque también lo que ha ocurrido en la madrugada de hoy, en la zona de Punta Negra, bastante más cerca de Lima, hacia el sur, quizás sean las dos últimas cosas que hemos tenido, en donde hay afectación a la propiedad privada y daños materiales, pero en Canchaque se teme, ojalá que no, que haya pérdidas de vidas. Dios quiera que no. Además, está aislada la zona de Canchaque. La única vía, que es una vía, un camino carrozable, quedó interrumpido. No hay forma ni de llegar ni de salir. Ojalá el gobernador regional ya esté actuando, la gente de Indesi, la gente del COE, y puedan hacer inmediatamente algún tipo de puente aéreo, un helicóptero, para ver cómo resuelven los problemas. Ahora mismo quisiera mover, por supuesto, una movilización mayor de militares. Hay, sí hay. Sería injusto decir, no, no están los militares. Sí hay, sí están trabajando. Por supuesto que, según creo, podrían hacer muchísimo más. Si agarro marina, si agarro ejército y si agarro fuerza aérea, pero estamos hablando probablemente de 150 mil hombres y mujeres, que podrían estar al servicio y la ayuda de nuestro país, como lo han estado en el tema de las represiones en el asunto de las protestas sociales. A través de Exitosa Héctor Tocto ha hecho un pedido clamoroso, por supuesto, para que haga esto lo que estoy diciendo el gobierno. A través de las Fuerzas Armadas, a través de maquinaria, a través de vuelo humanitario, ayudar en el rescate de lo que hasta la madrugada se conocía como algunas personas desaparecidas en esta parte del país. Escuche. Por medio de tu radio exitosa, solicitar apoyo, más que todo, más que todo apoyo para toda esta gente que ha sido perjudicada. Hay una anciana de más de 104 años, también personas adultas mayores, con los pocos recursos que tienen los pobladores del distrito de Canchaque y la Policía Nacional, también he visto al alcalde, están tratando de encontrar las personas que faltan. El distrito vecino a Canchaque es el distrito de San Miguel de El Faique, también en la provincia de Huancabamba. Su alcalde, Guillermo Morales, comunicándose también con Exitosa, ha señalado que ellos, los vecinos, estaban recibiendo decenas de damnificados que dejó el huaico en el distrito de Canchaque. Escuchen al alcalde. Como vecinos, hermanos entre Canchaque y San Miguel de El Faique, estamos recibiendo los damnificados. Ya tenemos ahorita un aproximado de 70, 80 personas recibiéndolos en nuestro albergue y en el centro de salud, atendiendo a los seguidos. Se comenta hasta el momento que hay tres desaparecidos, tres desaparecidos que no los encuentran por el deslizamiento del huaico que ha bajado del DBM-111. Esos son los trabajos que han hecho la pista que estaban haciendo de Canchaque a Canchaque, la que dejaron abandonado hace dos años. ¡Gracias!